Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Dulce Jesús mío, entro en Tu querer, y me postro a los pies de Tu majestad suprema, y en nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura, vengo en la inmensidad de este divino querer, en el cual están en acto todas las generaciones como si fuesen un punto solo, para adorarte por todos y para tributarte todo el homenaje que como a nuestro Creador te debemos todos. En nombre de todos vengo a reconocerte como creador de todas las cosas y por todas y por cada una de las cosas creadas. Vengo a amarte, vengo a amarte, a alabarte, a bendecirte y a darte las gracias. En la santidad de Tu querer, vengo en sustitución de todas y de cada una de las criaturas, e incluso de las mismas almas perdidas. Quiero darte reparación por todos y por cada ofensa, por todos quiero suplir, quiero amarte por todos, y multiplicándome en Tu santo querer, en cada una de las criaturas. Quiero absorber todas en mí, para darte en nombre de todas, como si fueran una sola, no solo amor, sino amor divino y gloria, reparación, acción de gracias, en modo divino. En Tu querer, amor mío, quiero volar, a estar presente en cada pensamiento de las criaturas, en cada mirada, en cada palabra, en cada obra y paso, y después vengo a traerlos ante Tu trono, como si todos hubieran sido hechos para Ti, y si alguno me lo niega, yo sustituiré por él. En el movimiento de mis labios, te doy el beso de todas las criaturas, y te traigo en mis brazos, el abrazo de todos. No hay acto por el cual, yo no quiera suplir. Tú, pareces que no estás contento, si se me escapa alguna cosa, de todo lo que la criatura está obligada a hacer, pero Tú, oh Jesús mío, dulce vida mía, con Tu bendición, sella mi reparación, y haz que ésta, en cada acto que yo haga, se repita, se multiplique, y esté en acto continuo, de volar de la tierra al cielo, para llevar ante Tu trono, en nombre de todos, amor, gloria, y reparación divinos. ¡Gracias!